Tres un poco de miedo Junto a través de Facebook oficina deilia Hola. Hola. Hacienda de Comercio. ¿Me cintas? Sí. Empece, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Necesitamos un poco? Estamos estudiando. ¿Tú? Y ha pasado tu leceso. No hay nadie en un hospital. ¿Tú? ¿Tú? ¿A la tête ya? ¿Tú? 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 No, 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 no. ¿Cómo? ¿R size 40 $? Por que por qué ¿por qué? ¿Por qué no habría2 millones de millones? Nosotros lo hicimos. Esto es muy importante. Nosotros nos damos para un poco a parte de la tarde. Para дан $ let's talk of $ 30,000. ¿Tienes 50 $? ¿Eres 20 $? ¿Claro? ¿Se lo hecho? y 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